Nosotros venimos con una suerte de incertidumbre de 30 días prácticamente, donde no teníamos ningún tipo de información en los últimos días. Entonces nos convocamos en un grupo de trabajadores y decidimos conformar una cooperativa de salud, porque es la única alternativa viable que teníamos, no negativa, sino ante el silencio de todo. La única propuesta que había de compra era el señor Barrio Nuevo y no teníamos ningún tipo de notificación. Entonces nos juntamos un grupo de trabajadores, ya conformamos una cooperativa de salud, invitamos a través de todos estos medios a todos los trabajadores del sanatorio que se quieran sumar al proyecto, a los médicos, porque no tenemos otra alternativa. Para ustedes ni siquiera las versiones sobre la compra por parte de gastronómicos era alentadora. Por supuesto, por supuesto. Nosotros teníamos, en principio nos estábamos basando y estábamos tranquilos en que el señor Barrio Nuevo había apostado a que iba a comprar todo el sanatorio en sí, el edificio, todo, y íbamos a continuar con los 400 puestos de trabajo. Pero, bueno, no teníamos noticias. Por varios días no hemos tenido noticias y nos vimos en la necesidad de movilizarnos nosotros. ¿La idea entonces es mantenerlo como una cooperativa y poderlo poner en funcionamiento como una cooperativa? Por supuesto, por supuesto. Ya tenemos antecedentes en distintas partes del país. Tenemos a dos Neuquén, tenemos otros centros en tres arroyos que están funcionando. En Capital también están funcionando bien. Y, bueno, acá todos los trabajadores manteníamos en funcionamiento este sanatorio. Así que de la misma forma podemos seguir haciéndolo. ¿Tipo de respaldo del sector político, del municipio, de la provincia? Todavía no nos hemos reunido con ellos. Todavía vamos a pedir eventualmente una reunión con todos ellos porque acá no solo se trata de la continuidad de trabajo de 400 familias más 300 profesionales, obviamente, sino de la salud de Mar del Plata. La salud de Mar del Plata está desbordada hoy. ¿Están teniendo únicamente los casos de diálisis? En este momento, sí, hay 60 pacientes que se dializan todos los días y también está trabajando el odontólogo.